Bienvenidos a la mesa más poderosa del fútbol mexicano, Felipe Ramos Rizo, Ángel García Toraño y Rafael Puente en esta ocasión. ¿Qué impacto señores les causa el saber que hoy México se lleva tres medallas? Como se había iniciado, hoy la verdad ha sido un sábado bastante agradable, muy bueno, porque no se daban las medallas en un inicio y ahora me parece que, sobre todo por el tema de mentalidad, por el tema de esfuerzo y por el tema de esperanzas que se tenían, por ejemplo, en María, que acaba consiguiendo una medalla de plata que sabe a mucho, también lo de Germán, que me parece que ha tenido una muy buena competencia en clavados porque es una disciplina que cada vez es más competida y, de nueva cuenta, en clavados México se pone por encima en medallas que cualquier otra disciplina. Había alcanzado el atletismo con la de clavados ahora. Es una potencia en clavados, México es una potencia en taekwondo desde 1988 cuando el taekwondo se incluye a Juegos Olímpicos. Felicidades, por cierto, por la margen. Muchísimas gracias. En el 88 se incluye, no de manera oficial, sino como un deporte de exhibición. Desde el 88 siempre México ha estado en el podio, en el 2000 ya se hace de manera oficial. Solo en Atlanta 96 no hubo taekwondo. Felipe, tú dirigiste una final de Juegos Olímpicos. ¿Qué sensaciones genera el ambiente olímpico? Y ahora que ves, ahora que ves precisamente que México se lleva en este día tres medallas para sumar cinco en total. Sí, bueno, siempre es agradable poder sobresalir en este tipo de eventos. Si bien el árbitro en el tiempo que yo estaba no era premiado con una medalla, bueno, es alegría para nuestro país que estos medallistas de hoy hayan logrado o hayan llegado a su meta. Quedaron muy cerca de algunos de lograr la de oro. Bueno, lamentablemente no se dio. Me gustó mucho lo de la caminata de mujeres que fue espectacular todo el circuito. Pero hoy hay que manifestar la alegría que tenemos porque se hayan conseguido tres medallas. Hoy cumple 16 años de haber pitado su final. Exactamente. 16 años. España, Nigeria. Camerún. España, Camerún, ciertamente. Rafa, buenas noches. Que esas naciones te generan estas preseas olímpicas. ¿Cómo estás, Álvaro? Buenas noches a todos. Mira, por supuesto que es una gran noticia un sábado de gloria, lo podríamos nombrar así. El tema este, no creo que con esta buena cosecha de medallas que se dio al final de los Juegos, se tenga que olvidar lo que se viene funcionando a lo largo de toda la justa olímpica. El hecho de una profunda reestructura que requiere el sí o sí el deporte. Exacto. Bueno, por lo pronto, así entonces, y como bien lo dice Rafa, que ya no haya guerras intestinas. Que esto no le tape el ojo al macho de los parderos. Y que ahora no se quieran subir los directivos, que mal organizado está todo esto, en decir que nos fue muy bien. O les fue muy bien. Exactamente. Había una expectativa y tentativa de cinco medallas, de tres a cinco medallas. Lo que se hizo en otras disciplinas. Yo no estoy del todo en contra del señor Castillo. El Baco, Estudiana, quiere reestructurar ciertas federaciones en donde hay mafias. Y también comprendo la poca diplomacia que puede tener el señor Castillo. La poca habilidad política. Lo han criticado en muchísimos otros temas. Usted lo recordará cuando estaba con la Procuraduría de Justicia, cuando estaba con el tema de Michoacán. Se ha llevado muchísimas críticas, mismas que se lleva ahora por su poca pericia, tal vez, criticado así en temas deportivos. El clásico tapatío. Hablemos del clásico tapatío. Buen ritmo y al final dos por dos. Las chivas rayadas del Guadalajara con respecto a su último encuentro, que fue la victoria contra Santos, hicieron una modificación. Salcido no arrancó, como lo hizo en el partido anterior. Y el cuadro del Atlas repitió la misma alineación con la cual venció al Puebla tres por dos. Así entonces se pondría al frente el conjunto del rebaño sagrado. Gol del Saldívar al minuto treinta y dos. Como muchas veces pasa, ya cierto y error en una jugada. Lo de Barreiro tratando de anticipar el defensor de Atlas, me parece que se equivoca. Pero lo de Saldívar tiene muchísimo mérito. Cómo alcanza a girar, cómo alcanza a definir, lo hace muy bien. Aquí hay un desvío. Cota me parece que se acaba interviniendo. A pesar de que hay un desvío y podría uno quitarle la responsabilidad, es su poste. Entonces, yo creo que Cota a lo mejor trata medio de intuir o de adivinar y descuida ahí. Hay un desvío y el uno por uno para Atlas. Por parte de Santos. Aquí vean nada más la reacción que tuvo Cota. Posteriormente al minuto cincuenta y uno en Barragán. Estaría marcando el dos por uno. Y justo ahí cuando ganaba, viene un mensaje del profe Cruz que no comparto, ¿no? Prescindió de Luque, mandó a Salas a la cancha. Y de alguna forma el mensaje fue ese. Replegarse un poco, tratar de controlar. Chivas accedió al empate vía la pena máxima. Es una extraordinaria noticia para Chivas y para el fútbol mexicano, el partido que tuvo Saldívar hoy, se pierde esa última que tuvo muy buena en la media vuelta que había hecho, pero el penal lo ejecuta con gran personalidad y también hace un muy buen gol para abrir el marcador. El partido anterior fue el que hizo el gol para ganarle a Santos. Ojalá se mantenga en una línea ascendente, insisto, por el bien de Chivas y por el bien del fútbol mexicano. Un centro delantero que tiene muy buenas condiciones, pero que tendrá que mantenerse con regularidad con respecto al gol, que es siempre al final lo importante para un 9. ¿Qué impacto tuvieron los cambios de la Chivas? Por ejemplo, meten a Calderón, después meten a Bueno y más tarde meten a Vázquez. ¿Tuvo realmente un impacto en el desarrollo del encuentro? Así como relevante que se pueda considerar que haya marcado diferencia, no. Pero los mensajes son constantes con Almeida. Que él quiere atacar. Sí, eso es algo que no se le puede reprochar a Almeida. Desde que llegó, la idea la tiene clara. El torneo anterior le costó un mundo ganar su primer partido, lo ganó hasta la fecha 9. Este torneo se mantiene en cuanto a la idea de juego y en cuanto a invariablemente en cualquier cancha, sea cual sea el rival, intentar ser protagonista. Y si el resultado es adverso, siempre busca arriesgar. ¿A qué voy? A que prescinde de un lateral izquierdo como el Aris y hace jugar en esa zona Cisneros y mete a Calderón buscando fortalecer después. Tratando de poblar su frente de ataque, hace jugar a Marco Bueno, tira a Saldívar por izquierda. Es decir, siempre le busca y le intenta. Y ojo, ¿eh? El Gallito tiene minutos al final, buscando controlar la mitad de la cancha, y el Gullit Peña no juega. Es decir, los dos refuerzos más importantes del pasado reciente con respecto a Chivas no tienen minutos y eso confirma que Almeida sí genera en el día a día una competencia. Hay buenas noticias para Guadalajara. De entrada no fallar un penal, porque ya los nervios y la presión por la cantidad de penales que se habían errado, pues te empieza a generar presión. Lo de Saldívar podría haber pasado la historia de este clásico marcando tres goles, porque ha jugado un muy buen partido, comparto lo que dice Rafa. Y a mí en lo personal me gusta mucho más Guadalajara que el Atlas. Oye, el Atlas, hay partidos, hay lapsos en los que parece que está más con la intención siempre de obstruir que de construir. El mensaje del profe Cruz que decía Rafa es claro, cuidar un poco el resultado. Pero no es así el profe Cruz. Eso también me llama la atención. No, yo sé que no. O sea, el Atlas cuando toma la ventaja, cuando tiene la ventaja del 1-2, era quizás sin merecerla, porque Guadalajara era el que intentaba, Guadalajara era más responsable. Este par de jugadas fueron claves en este partido. Y lo del penal, ¿no? O sea, lo de Atlas, jugadas claves, pues primero lo de Barreiro en el primer gol que se equivoca. Y luego lo de Reyes, que Reyes acaba cometiendo y esta acaba cometiendo un penal muy imprudente y muy innecesario. Esta de Cota, que es un portero que le ha venido muy bien a Guadalajara desde el torno anterior, pero a mí me queda de ver Atlas. Y entiendo que Guadalajara tampoco puede quedarse satisfecho porque es un empate, es local. Le hubiera gustado ganar el Clásico, pero no es un partido que me haya dejado grandes sensaciones, sobre todo por el Atlas, lo claro. Al final nadie gana. Me parece que Guadalajara siempre quiso más. Sí, esa es la propuesta de Almeida, siempre proponer, siempre ofender. Las cosas no le salen siempre a Matías Almeida, por no decir que casi nunca le salen, entre otras cosas, y le ha costado en algunos momentos. Ahora, ¿quién llegaría más lejos en este certamen entre los rojinegros y los rojiblancos? Yo veo muy parejo los dos planteles, porque también hoy en día, con lo relevante que se vuelve para muchos equipos, la figura de los extranjeros, la verdad es que, dicho con todo respeto, te encuentras que en el Atlas sí te fortalece Barreiro, sí te fortalece Leito Lustario, es un buen portero, pero en el frente de ataque Duque no te marca diferencia alguna, y Atlas no tiene un plantel como para que se permitan soñar en México. Cualquier cosa puede pasar, y con lo benévolo que es el sistema de competencia, puedes pelear el título. Pero en condiciones normales, el Atlas y Chivas, yo no los veo siendo candidatos al título, porque encuentro muy superior en cuanto a plantel y calidad dentro de este, a Tigres, a León, por supuesto a Monterrey, al mismo Pachuca, a Cruz Azul, ahí ya te mencioné. ¿Y más confiado, Matías, en medio? A cinco me mencionaste, o sea, cambio yo la pregunta, señores, ¿ven a Atlas o a Chivas en la liguilla del fútbol mexicano? Es que en la liguilla puedes ver a cualquiera, falta mucho todavía, Alvarito. Bueno, acabo de mencionar, chicos muy sólidos. ¿Los veo en la liguilla? ¿Sí o no? Entre sexto o séptimo y octavo. Uno de los dos. Uno de los dos nada más. Yo tampoco creo que los dos. Si tuviera que elegir a uno de los dos, ¿quién cree usted que estaría en la liguilla? Uf, Chivas. Chivas, con ciertas dudas, ¿no? Sí, sí, sí. Yo también, Chivas. Chivas, por encima del Atlas. Sí, ahora. Sí, también Chivas. También las Chivas por encima del Atlas. Encontramos, y eso también puede ser gratificante para Guadalajara, ya no se me parece más claro de lo que pretende Almeida. ¿Qué me refiero con esto? Los dólares están en la banca, pero los cisneros que salieron de Guadalajara están ahí. Orbelín Pineda, que ha sido un jugador que desde que llegó ha sido rentable para Chivas, aparece ahí. Sánchez, aparece ahí. O sea, te vas dando cuenta que sí, llegó el gallito, pero si el gallito no anda bien, se va a la banca. Es lo que te decía, si hay competencia interna. Exacto, y está el Gullit, y el Gullit tampoco anda bien desde hace rato, ya ahí está. Y Calderón, Calderón ingresa en el segundo tiempo. Estamos hablando de tres refuerzos de lujo que llegaron a Guadalajara, y que a final de cuentas, no participan en uno de los partidos más importantes, o participan algunos minutos, en uno de los partidos más importantes que tiene Guadalajara. Ahora, y el funcionamiento del equipo le da la razón. Le da la razón. No le puedes cuestionar esas decisiones, porque los jóvenes le están respondiendo. Es fundamental. Yo de verdad entiendo la problemática que enfrenta Almeida, al tener sí un buen plantel, pero sí esa complicación, que hoy en día es indiscutible con respecto a los muchos extranjeros que hay en otros equipos, pero Almeida es un técnico, hecho y derecho, que se mantiene, que en la adversidad siempre mantuvo su discurso, fue cuánime, sensato, maduro, autocrítico, entrenadores como esos que vengan los que quieran a México, entendiendo que ojalá se le den más oportunidades a los nacionales. Y lo de Atlas habrá que replantearse. Si Atlas quiere ser un equipo llano, lo digo con mucho respeto con el Atlas, siempre lo digo, me cae muy bien, pero sigue sin pasar nada con Atlas. Atlas pero usted es un equipo chico. Cumplió 100 años el lunes. Atlas es un equipo chico. Es un equipo importante en la historia del fútbol mexicano, pero no es un equipo grande, no lo es, me duele decirlo, no lo es. ¿Por qué es importante el Atlas en la historia del fútbol mexicano? Porque tiene una afición importante, porque tiene un estado importante, porque generalmente han surgido futbolistas de buena madera de esa institución. Rafa ha guardado. Pero siempre me acaba quedando a deber. Me quedo con el último de los argumentos que usted dio, que sí ha generado futbolistas. Sí, sí, sí. De alto nivel. Para el fútbol mexicano de alto nivel. Por eso me parece que Atlas es muy importante, que tengan una afición importante, creo que tienen un sector muy pequeño de aficionados, con mucho corazón. Guadalajara tienen de una manera medio peligrosos también. Guadalajara tienen muchísima afición. Y otra cosa muy distintiva del Atlas es que casi siempre, casi siempre, porque hay excepciones, pero casi siempre privilegia el buen juego. Sí. Es un equipo que históricamente se distingue por intentar jugar bien. Hay gestiones muy grises en la historia del Atlas que no respetan lo que la historia les demanda. Y hoy, con el profe Cruz, creo que juegan bien, pero yo sigo encontrando un plantel débil. No tiene materia prima como para soñar con cosas importantes. Surge una noticia, de acuerdo a reportes. Mala para los chivas. Mala para Chivas. Muy mala. Pues podrían ser siete millones de dólares. Muy mala. Carlos Salcedo pasaría a la Fiorentina. Se va mañana. Siete millones de dólares por el defensa. ¿Siete millones de dólares? Le parece que es malo que un club que no tiene derechos de televisión en México, los tiene todavía en Estados Unidos, que perciba siete millones. ¿Qué necesita Guadalajara más? ¿El dinero o los títulos? No, por eso. A ver, siete millones de dólares con moño. Y no porque no sea un buen jugador Salcedo, porque sí lo es. Pero tienes a Lanís, Pereira te cumple, tienes a Marín, tienes a Basulto como alternativas. Creo que en esa posición no enfrentas tanto una problemática. Si tú me dices a Saldívar, bueno, por supuesto que no. Por más que sabemos que Saldívar tiene que mantenerse con ese nivel que mostró en los últimos dos partidos. Pero en esa posición de central, tiene alternativas. Y un ingreso como ese, si es que es una venta, porque también hay rumores de que va a préstamo con opción a compra. Pero si ya es una compra definitiva por esa cantidad, qué bueno por Salcedo, que seguramente crecerá como jugador. Y para Chivas, por lo que representa esa venta, es una buena noticia. Entonces, mi querido Marqués del Pedregal, ¿por qué para ustedes es una mala noticia? Me pongo del lado de la afición de Chivas. Yo ya no quiero más ventas, quiero títulos. Bueno, si hablamos de dinero, entonces Chivas, ¿qué es un negocio? Yo, todo es ver cómo gano dinero, que se vaya a Salcedo. Que bueno, a mí agradezco enormemente y valoro enormemente que directivos mexicanos como Vergara le dé posibilidades a los futbolistas de emigrar y siempre les abre las puertas. Muy bien, pero Chivas necesita fortalecerse. Y a pesar de que no sea el mejor central del fútbol mexicano, es un central confiable, es un central líder del equipo, porque es líder Salcedo, es más de repente hasta medio altanero, hoy lo fue, hoy provocó a futbolistas, hoy amenazó a otro futbolista del Atlas, pero es un tipo que en este momento me parece que tendría que haber terminado el torno con Guadalajara después de negociarlo. Después de que en las operaciones también lo podría entender, pero Guadalajara necesita títulos. Ojo que Juan... La afición ya dijo que... Pero la afición va a sostener al equipo económicamente. Ojo con un detalle, juega perfil cambiado y un central zurdo de selección que desde que se lastimó contra Honduras no ha podido reaparecer de forma regular, habló de Alaniz, para mí, en su nivel Alaniz, además cuando en su perfil natural es más futbolista que Salcedo. Entiendo que si llega a sufrir una lesión de nueva cuenta Alaniz o el mismo Pereira te puedes ver debilitado, tienes alternativas, ya las mencioné Marín y Basulto. Yo no creo que sea una decisión muy mala y sí es plausible el hecho de que Jorge Vergara, en cuanto exista, y eso me consta, porque tuve la dicha de trabajar poco tiempo ahí y me consta que cuando surge la oportunidad para un joven mexicano de emigrar al viejo continente difícilmente encuentra una sola traba que no le permita consumar ese sueño. No quisieron dar declaraciones ni Higuera ni Jorge Vergara, pasaron de largo durante la zona mixta. Si la afición es tan importante del Guadalajara, ¿por qué no llena el estadio? Eso también me llama la atención porque empezaba el partido y el tema del año vía, el tema del tráfico, a lo mejor irán llegando poco a poco, pero no se llenó. Pero, ¿un Chivas Atlas que no se llene? Es increíble, no lo entiendo. ¿Por qué la afición también exige resultados, Álvaro? ¿Te parece que se los han entregado? No. Entonces, por eso muchas veces no se llenan los estadios. Yo a veces no entiendo. Por eso no va la afición. Y el aficionado ahorita debe estar molesto. No sé si la afición también del Atlas tiene prohibido entrar al Omni Life. No, no, no. ¿No? Boletos les dan, no sé cuántos les dieron, ¿eh? Porque esa era la negociación en la semana. A ver, pero tampoco creo que hoy, hoy, en el presente, la afición de Chivas pueda estar tan molesta, porque con Almeida, el torneo anterior, entraron a la Liguilla y tuvieron la posibilidad de dejar fuera a la América. O por eso no se puede conformar. Nadie está diciendo que se puedan conformar con eso. Pero ya no es el accionar de Chivas de hace unos años donde el objetivo primario era la permanencia. Hoy ni siquiera es su objetivo primario y vienes de un torneo donde calificaste a la Liguilla. Y acabas de ganar el pase a Libertadores. O sea, tampoco el pasado reciente de Chivas es un desastre. O sea, pero no va de acuerdo a la grandeza. No, no, estoy de acuerdo, pero a lo que voy es. De lo que era hace dos, tres años a lo que es en los últimos, en el último año. O sea, peor no. Precisamente por eso. Hace un año peleaba el descenso. Hoy, de la tabla de cocientes, hay siete, ocho equipos antes que Chivas. Es una afición, yo no entiendo, me parece incongruente, con cierta conformidad. Yo lo veo inmediatamente cuando ejerce una crítica contra la Chivas Reyes del Guadalajara. Una afición conformista, me parece, y alcahueta. Pero que tampoco veo el apoyo solidario partido a partido. Y entonces me van a decir que la economía está bien, y está bien. E insisto entonces, si Chivas fuera tan grande, sería un equipo que llanería su estadio siempre. Que tendría una venta increíble por Chivas TV. Hay condiciones, hay contextos, pero sí siento que el aficionado de Chivas. Y con todo respeto, aunque me revienten en Twitter, lo cual me gusta que lo hagan. Con todo respeto, me parece que son conformistas y son alcahuetas. Cosa que en otras aficiones no veo. El arbitraje de este partido, Felipe. Roberto García, hay una acción de Flavio Santos, que en mi opinión es tarjeta roja. La cambia por amar. Y es muy parecida a la expulsión de Marchesin de la semana pasada. Aquí vemos cómo va con toda la plancha sobre la espinilla de Cota. Esto era tarjeta roja. Después termina. Esto es impresionante. Qué falta de respeto a los árbitros. Y en lugar de Roberto llegar y expulsar a ese señor porque le dijo en repetidas ocasiones loco a su asistente, le dijo, sí, tienes razón, pero no se me diga, está re loco, ¿no? El penal muy bien sancionado, ahí sí no hay ningún problema, es una zancadilla por detrás. Es buenísimo. Estás loco, estás loco. Le dice, tres veces le dice, estás loco. Y todavía le dice, y estás viendo otro partido, como diciéndole baboso, ¿no? Sí. Les duele falta. Hay una falta de respeto total. Y se van a abrazar. Vergonzoso, hace ocho días pasábamos también lo de Marco Antonio Ortiz con Miguel Herrera que lo insultó y no pasó nada. Hoy al asistente le dicen loco en repetidas ocasiones y lo que hace el árbitro es llegar y abrazar al que le dijo loco a su compañero. Pero con lo que se acostumbra decir en una cancha, si pitaras hoy en día se me hace que te quedas con cinco. Pero por lo que se dice hoy, yo te digo una cosa, esto no se hacía hace algunos años. Hoy hay una falta de respeto total a los árbitros. Pues es que los árbitros, históricamente el jugador siempre, a lo mejor la falta de respeto no, entiendo que esta lo es, pero un insulto igual y sí amerita a la roja. Pero por decirle estás loco a un asistente, yo no creo que hay muchos ejemplos. Gracias. Gracias.